Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo va esa cuarentena? No, pero lo importante es tener pensamientos positivos Think positive Es muy importante pensar en positivo Que dentro de poco vas a poder abrazar otra vez a tus amigas a tus hermanas ¿Por qué digo hermanas? Yo tengo hermanas, sí tengo dos hermanas, tres hermanas cien hermanas Porque estoy hablando de una hermandad que va más allá de los lazos sanguíneos Estoy hablando de la sororidad ¿Y qué es la sororidad? La sororidad es la unión de mujeres que luchan por los derechos de la mujer Y por eso pensé que para el primero de mayo la cosa más importante es hacer ver que las mujeres las mujeres trabajadoras han tenido que luchar muchísimo para poder obtener los mismos derechos que los hombres Con los títeres ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer mucho Se puede presentar un argumento como por ejemplo la lucha de la mujer hacia los derechos Y es lo que yo hice con este número La posibilidad de ser libres No es gratuito Hay que trabajar todavía con nosotras mismas y también con la sociedad Estoy convencida de que un trabajo social que tenga en cuenta la mujer no mejora solamente la situación de la mujer en el mundo o en la sociedad sino que también mejora la de los hombres porque la cosa importante es caminar juntos tomados de la mano hacia la pared Que se diviertan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!